Yo tengo todos estos hellos en mi mami Me hace mi pocket look like sumo I got money at the ass, I finger pop you in your culo When I hit you with that, you know You know, you know Hola amigos, mi nombre es AJ Si, con, otro, vivo Estamos activos, coño Antes de entrar el video quiero decir dos cosas Usted puede adelantarle, esto es para Ciertos grupos de personas Dejare en los comentarios donde comienza el video Primero, necesita una persona que sepa Mucho, y cuando digo mucho Digo mucho Dibujar, trabajar Con ilustraciones, creo que es así que se dice Por favor no me maten a mi, osea no No me usen photoshop ni nada así Que sepan usar mucho la aplicación Que se llama Illustrator, gente Que sepan dibujar Que si yo le doy una imagen o algo saben Fucking dibujarlo perfecto Si ustedes es de esas personas entonces En la descripción tengo un email En ese email me pueden mandar Cosas que ustedes han hecho, yo lo miro Si me gusta, le devuelvo Si no me gusta Te quedo para la próxima Pero le voy a montar esta página Porque ya he hablado demasiado Benito Hi Benito Mira, 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 mira Mira este desgraciado Mira este desgraciado Mira este desgraciado Quien es que estaba en la foto Atrás de él, hay un cuadro de basquetbol Quien esta ahí Michael, is that Michael? No se bro, no puedo ver bien Pero imagino ya que es Michael Jordan Ay 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 Con esa época yo entré Tú me entiendes Ahí Me relaciono con Bad Buddy Baby Tú me entiendes Teco Calderón Teco Calderón Para mi el number one Escuchando a Teco Yo y Teco tenemos El impacto Que yo y Teco Y Don Omar también Pero yo y Teco Y Héctor Pero específicamente Teco Porque Teco se va más allá A la música Ejemplo Creo que lo he dicho en un video Eso no lo he dicho Lo digo por primera vez ahora Escuchando a Teco Fue una manera que yo y mi papá Conectamos Tú me entiendes Él escuchaba mucho a Teco Calderón Incluso hoy en día Cuando lo pongo en el radio Cuando estamos manejando Comenzamos los dos a bailar a Teco Calderón Es como una manera que Los dos lo escuchamos desde Desde cuando yo era muy pequeño Eso es más que la música Sino los momentos que trajo Todo Específicamente esta canción Esa canción en particular Ahí Ahí creció Era un conejito Era un conejito Era un conejo grande Era un conejo malo Era un conejo bueno antes Ahí De Puerto Rico Empezamos de abajo Ahora somos ricos Pero nunca olvido De dónde salir Y dónde fue que mi primarte me mueve Ey 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 Ok baby Ok Comenzó de abajo Me entiendes Ahora ¿Dónde está? Eso me suena un poquito Ahhhh Started from the bottom Now we here Started from the bottom Now my whole team fucking here Started from the bottom Now we here Started from the bottom Now my whole team La cual es una canción de Drake Que él dice lo mismo Que él dice que comenzó de abajo ¿Me entiendes? Y ahora están donde están No olvido de dónde salir Y dónde fue que mi primarte me mueve Ey 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 El conejo maestro You know what I'm saying Ey Ey You know what I'm saying Ey Uff Pero tiró Tiró un par de vainas Tú me entiendes Fuerte Nunca se olvida de dónde es Eso es algo que Que hay que admirar de cualquier artista ¿Me entiendes? Artistas que saben dónde son Tú me entiendes Yo no puedo Tú me entiendes Estar en la República Dominicana Ir Hacerme grande Y darle la espalda A la República Dominicana No La República Dominicana es lo mío Yo nunca puedo hablar mal de Rúplica Dominicana No puedo nunca hacer nada Rúplica Dominicana me hizo amiga a quien soy hoy Entonces se respeta Y creo que todos estamos de acuerdo en eso El orgullo por el país de nosotros Pero donde dice hoy soy millonario Era el bebé de mami, ahora soy el orgullo del barrio Damn, nigga ¿Cómo se siente eso? Ser el orgullo del barrio Tener un país y un barrio que dice Es de lo mío Y después hace una referencia A Steph Curry, Los Warriors Steph Curry viene siendo un basquetbolista Steph Curry with the shot, boy Y juega para el Golden State Warriors Jugador muy bueno Que lo han mencionado en otra canción Cuando dice Cuando Kuri mete la bola Hasta que Lebron lo acaldea El mismo En el Calentón El Calentón El Calentón El Calentón Se Enfría Tinto a mis hermanos Nosotros tenemos cría La isla de Alejandro La tierra bendecía Y yo se emmane por a Fuck, tengo la bebida abajo, mano Y me atrevo a buscarla No, no, no Yo no me vengo ahora Espera Y yo me quedo en Puerto Rico Aunque venga María En el Calentón Esto nunca se enfría Ahora, en realidad Luego puse el chilling, me voy a callar Porque no quiero causar polémica Pero eso, eso fue Un shot, ¿para quién Le sirve? Mira, en mi país Utilizamos un refrán, no sé si en el de ustedes También Si te sirve la gorra, apóntala, como quien dice A mucha gente le sirve esa maldita gorra Pero déjame saber en los comentarios ¿Qué piensan ustedes de esa línea? Tanto artistas que salen de los países y más nunca vuelven Solamente vuelven cuando quieren hacer dinero Solamente vuelven al país cuando quieren hacer dinero Vuelven para hacer un concierto Un coliseo o algo y después se van Y no vuelven más hasta que haya otro concierto Y un coliseo, you know what I'm saying Ufff, espérate Espérate Es escuchando salsa y reggaetón Ufff, ufff Lo tiempo de antes, definitivamente Y creo que es mi opinión sola ¿Me entiende? Pero vamos a preguntarle a ustedes Esto va a ser la pregunta del video ¿Qué a ustedes les gusta más? ¿El trap de ahora? ¿O el reggaetón de antes? El reggaetón de esos exponentes que él mencionó El old school daddy yankee Como suena de gangsta Teo Calderón En el you know what I'm saying Guasa guasa Don Omar En los tiempos de pobre diabla Uy sin ya de él En los tiempos de Rakata O antes de eso Like, él menciona a mucha gente, bro Y muchos al ser bueno La voz Frankie La música de antes, bro Creo que le da 100 millones de patadas a la hora Benito Ay, coño Ay, coño ¿Escuchaste algo? Ay, coño No Mamá Bonnie no jode Mamá Bonnie no coge esa Mamá Bonnie Mamá Bonnie Mamá Bonnie es una tigra Ay, coño Que sí, hemos visto pasar 120 años, bro ¿Me trolearon a mí? Más de un siglo de música ¿Qué diablos, mi n***a? ¿Qué diablos? Y ese final Esto parece como que si fue pirateado Yo te confundí I don't know, man Una entrevista del Conejo Maestro Palmillón Interesante No sé Pero ahí lo tienen señiores Desde el corazón Bad Bunny ¿Qué pensó ustedes de la canción? ¿Qué pensó ustedes de lo que él dijo en la canción? Déjame saber tú en los comentarios Si tú en este video Dale like Si te gusta el canal Compartan la red Y ya tú sabes Mientras lo en el próximo B Au Au Y ya tú en el próximo Y ya tú en el próximo ¡Gracias!